¡Suscríbete! 49ers en México, regalazo, regalazo del buen Germán Robles, presidente de 49ers, de Club 49ers México. La neta es que se mochó, se mochó y va a haber regalos, va a haber regalos este lunes, ahí en el Estadio Azteca, también que me dio, les voy a dar a los que se junten ahí. Los voy a estar citando, ya les dije el jueves, los voy a estar citando el lunes a partir de las 2 y media de la tarde en la estructura del Sol Rojo, ahí afuera del Estadio Azteca, ahí nos vamos a ver, a los primeros que lleguen, pues les daré algunas cosillas, algunos regalitos que traen por ahí y haré algunas dinámicas ahí para regalar otras cosas, otras camisetas como estas, una gorrita por ahí que también se mochó el buen Germán. Y pues bueno, pero bueno, ya con la emoción al tope, con toda esta adrenalina que ya se siente para poder ver a los Niners en México, con las actividades que va a haber en diferentes lugares y sedes, las que organizan los 49ers en la casa de los 49ers aquí en México. Ya hubo actividades ahí en la Universidad de Anáhuac, ya hubo actividades en Airlines, y pues bueno, ya lo más esperado el juego el lunes y todas las actividades que se organizarán ahí en la explanada del Estado Azteca. Ya saben que no va a haber estacionamiento, entonces váyanse con tiempo, va a haber cuatro puntos de acceso, ya toda la información se las di. Gerardochi, ¿cómo estás? Espérame, déjame, déjame, pongo a trabajar a la secretaria, porque... ¿Qué onda Gerardochi? Sí, voy a andar en el partido hermano, ahí vamos a andar, este... Ya ni digan de boletos que me alcance. Aquí a los tuicheros le doy la primicia, no nos vamos a ver ahí. Bueno, yo ahí voy a estar en donde está la estructura del Sol Rojo, ahí afuera del Estadio Azteca, desde las dos y media de la tarde, y hasta que abran las puertas para poder ingresar. No alcanzó cazaplutas, 42-3X boletos, y todavía hace rato decían que había ahí en el Estadio Azteca, que le gané el Ticketmaster. Ah, no se oye la secretaria, no sé qué pasa. Pero bueno, los voy a estar leyendo de todas formas. Ah, ¿qué más? ¿qué más? A ver, por aquí, a ver, déjenme ver. Déjenme ver, ¿qué está pasando? A ver, si es ahí, o es acá. No sé, bueno, ¿qué es un agarre? Estoy en la 115, creo. Buenas noches, mi Alex Cap, ¿cómo estás Gerardochi? Estoy en la 115, creo que por ahí voy a estar. Ahí nos vemos, ahí nos vemos hermanos, va a ser un gustazo saludarlos en persona, la neta. Esto también me emociona bastante, la neta, poder saludar a toda la banda ahí. A los tuicheros, que es a los que neta que más ubico, los ubico más que a los youtubers luego. Aquí como que es una banda más selecta. Ah, sí, se escucha vientos, pues yo no los oigo, pero es que chido que sí se oiga. Si ustedes escuchan a la secretaria vientos, yo no, pero ustedes sí, y eso es lo importante. ¿Qué más? ¿Qué les iba a decir? Pues bueno, vamos a jugar el partido, ¿no? No, la neta, estoy nervioso porque de todos los de la temporada, este es el que no quiero perder. Ya les presumí mi playera, ya se las presumí, la de la conmemorativa que se mochó el buen Germán Robles, de ahí de Club 49ers México. Y ese día voy a regalar un par de playeras más como estas, una gorrita también que se mochó y hay algunas otras cosillas. Así que lleguen temprano, ahí nos vemos y hacemos ahí unos premios, unas dinámicas. Dice. Dice, Mr. Cross 09, qué pachuca, qué hongo, ya llegué. Vientos, Mr. Cross, ¿cómo estás, hermano? Primera intervención, vientos. Pues mira, ya estamos aquí para jugar el partido, este, nos abrochamos a los Chargers en la vida real y en la simulación. Así que ahora siguen los, los cardenales en el Estadio Azteca. ¡Ah, qué nervios tengo! Pero va a estar chido. En el Estadio Azteca, señores. Venga. Vamos a jugarlo. Venga. Venga. Jugar el partido entero. ¡Baja! Vamos a, vamos a, vamos a rifarnos contra estos señores de los Cardenales. ¿Qué universo va a sacar San Francisco? No sé si va a sacar el Gold Rush, todo blanco. ¿Alguien sabe? Díganme antes de, 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 de entrar para ver si puedo este... Ah, no, pero aquí no puedo modificar. Ah, sí puedo modificar uniformes. Entonces, ¿alguien sabe qué uniforme va a ser? Si el, si el blanco con dorado o todo blanco. A ver. Ese es el que vamos, sí, yo creo que ese es el que vamos a jugar. Bueno, lo dejamos ese entonces. Para que sea todo bien real. ¡Venga! ¡Ah! Dice, ojalá que esta temporada siga ganemos chido contra los Cardenales. Ni lo voy a leer porque ustedes sí escuchan. Eh, sí, sí, sí. Y es que los Cardenales son de esos equipos que se nos complican. Ya llegó el Vlog, ¿ven? Ven aquí a saludar a la banda, ven. Ven, chavo, ven, ven aquí. Ven, ven, súbete. Ven. Ya llegó el Floki, miren, aquí anda. Aquí anda mi chavo. ¿Cómo estás? A esta hora se le prende la pila y empieza a dar mucha lata. Pero bueno, ahí anda el Floki. Este. Vamos a jugar. ¡Primetime! Ahí está. En el Estadio Azteca. ¡Ja, ja! Vientos de Laia Mitchell. No tengo a Christian McCaffrey. Eso me da mucho coraje. Y nomás no le entendí al buen Leo Murillo. Este. ¿Cómo hacerle? Primera vez de Mr. Cross aquí en Twitch. Vientos, bienvenido hermano. Mira que ha pasado mucha banda por aquí. El año pasado había mucha banda. Ya tiene mucho que no veo a Gatfani. A quién más. Caballero de repente. Dark Suga también ya no. Pero mira, llega nuevos. Mr. Cross, bienvenido aquí. Gracias Gerardo Chi. Sí, está bien chido el Floki. Es un pitbull bien bonito nada más que sí. Luego es medio agresivo. Pero con la banda que conoce no se pone loco. Dice. Venga. Venga Mr. Cross. En México. Miren en México. El México game. Vamos a rifarnos. Sí señor. Estoy emocionado. No puedo perder. Y cuando me pongo así de nervioso. Hago muchas burradas. Así que voy a jugar con el librito. Miren cómo está la... Según el Play of Picture. Más o menos parecido a cómo estamos en la vida real. ¿No? Si ganamos este lunes. Nos vamos a primer lugar de la división otra vez. Porque se han descansado y los empataríamos en récord. Y al empatarlos en récord. Estamos arriba de ellos porque les ganamos el juego. Así que venga señores a rifarnos. Vamos a recibir. Ah no. A patear viento. Me gusta patear. En el estadio Azteca. Ahí el reporte dice que Green Bay le ganó a los titanes. Ahora no. Y... Le dio frío. Vamos a hacer los cambios pertinentes ahorita. Ya nos toque. ¡Monday Night! Kyler Murray que todavía no se sabe si va a jugar o no. Todavía sigue ahí resentido. No sé de qué es. Creo que es la pierna. La ingle. Algo así. Vamos a hacer los cambios pertinentes. No de entrada. Pues ya saben que hay que meter al señor Garoppolo. Porque nuestro Trey Lance se nos lastimó. A ver corredores. Pues si el Aya Mitchell que ya regresó. Vientos. Jeff Wilson ya ni está. Todo lo demás normal. Me parece. Va. Nada más ese era el cambio que teníamos que hacer. Venga. Vamos a ver qué nos manda el señor Ryan. ¿Cómo estás? Saludos banda. Saludos hermano. O luego me atacó a los deslantes. Ahí me están atacando mucho. ¿Dónde papá? ¿Dónde? ¿Quién? Dos yarditas. Una o dos yarditas. Están los lastimados. Jason Barrett. Qué lástima lo de Jason Barrett. Señor 29. Vamos a ponérsela más complicada ya. Tenemos que ganar contundente. Que se nos olvide cuando perdimos la temporada pasada con todos sus suplentes. Está ahí papá. Zach Harris que también se lastimó. Quién sabe si puede jugar. Si se tenemos que ganar contundente. Que se nos olvide. Y el 19-bajo de problemas. La temporada pasada. Sí, sí. Tenemos que ganar. Así es. Están poniendo a los Nainers como último sembrado. Esperamos que no mi querido tipo. Ahí me ha bloqueado. No, ya casi lo tenía. No, aquí en el Madden sí está Mr. Cross. Pero en el franchise no. Tengo que hacer ahí unos movimientos de... De no sé qué cosas me dijeron. Unos trades y no sé qué. Pero la neta ni he sabido cómo. ¡Ay! Ya lo tenía. ¡Atrás! Ah, creo que ahí ya oigo. Creo que ya oigo ahí. Bien, bien, bien. 19-bajo de problemas. Dice. Pues no lo sé, hermano. O sea, dijeron que pues... No descartaban nada, ¿verdad? Los... 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 Los Nainers dijeron que no descartaban nada, pero... ¡Ch! Otra vez. ¡No! Pero yo no lo veo necesario. Yo creo que ya con las armas que tenemos es más que suficiente, hermano. Sí, de por sí así. O sea, por eso no se vieron los números inflados la vez pasada. Este... De ningún jugador. O sea, ningún jugador realmente tuvo números muy cañones. Pero porque se distribuyó muy bien el juego. Entonces, yo creo que ya no es tan necesario traer un jugador como OBJ. Sobre todo por la lana. Yo creo que hay que guardar porque vienen contratos. Falta el de Bosa. Faltan varios por ahí. Ni no es que no me gustara. Pues OBJ es buen receptor. Porque tiene ahí sus detalles. Ya me pegaron los cardenales. Dice... Siento que Shanehan no quiere sacar todo el clavo. Lo está reservando para los partidos importantes. Puede ser. Aunque yo sabes que siento que está todavía como que muy, muy... O sea, no sabe qué hacer con tanta cosa. No, o sea, es como... Yo así lo siento. Como que ahora... No sabe realmente qué hacer con tantas armas que tiene. Dice... ¿Qué te parece cómo ha subido de juego, Hawan? A Johan Jennings, sí, eh. La neta... Mis respetos al Johan. Está jugando. Espectacular. Y es que tiene esa fuerza de que... No se deja taclear tan rápido. Y a mí ese tipo de corredores, la neta, sí me late un montón. Ese tipo de receptores, pues. Oye. 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 Y a mí Joan Jennings me está llenando mucho el ojo, no es tan rápido pero es muy fuerte, tiene buenas manos, corre buenas rutas y estaba leyendo estadística de Joan Jennings que creo que de 23 veces que lo han buscado en terceras ha completado 20 pases, o sea nos ha dado 20 primeros y 10 en tercera oportunidad lo cual es un dato a destacar, es la neta. No, 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 no. Pues mira primero lo de Joan Jennings, y es uno de los que más beneficiados van a salir con tanto talento, al estar cubriendo a los otros él queda solo. De lo del medio tiempo del Azteca pues yo la neta mejor no voy a decir nada porque a mí no me gustó el artista pero entiendo que en gusto se rompe en géneros, entonces... Ah, castigo ahora qué. Y aparte un holding... Podría ser un esquinero, yo buscaría un esquinero la neta. Esta me la jugué y me salió bien. Mitchell muy bien, tuvieron mucho tiempo descansando a Christian McCaffrey lo cual creo que a mucha gente sacó de onda pero está bien porque McCaffrey recordemos que... El logo si es de cristalito y mejor así, darle descanso, darle descanso. Acabó el primer cuarto. Creo que así evitamos lesiones al estar rotando a la gente, al estarle dando snaps a uno, snaps a otro, creo que por ahí va la onda. Ch... La yarda. Dice... Me mal viajo, o ya regularmente los árbitros estén cargados en contra de los Niners en muchos juegos. Negro 0-9. Yo no diría que te embalviajas amigo, yo sí veo eso. Losquitel ha hecho mucho trabajo de bloqueo, por eso no se ha visto tanto recibiendo el balón. Uy, casi. Tena, juégatela, juégatela. Los agarré mal parados, ya los agarré mal parados. Ahí está. Bien, primer 10. Sí, es que le está ayudando mucho a... Le está ayudando mucho a este... Acoma hay Mclinchey, la neta es que sí. Tres yarditas. Tres yarditas. Tres yarditas. Tres yarditas. La ajustaron. ¿Pueden creer eso? Negro 0-9. Dice... ¿Saben cuándo llegan a la CDMX? Para ir a recibirlos. Pues según llegan el domingo amigo, pero... No sé bien. No sé bien. Bien, bien. Ese pase es imparable para sus cochinadas que me están haciendo. El domingo en la madrugada al parecer, pero dicen que van a llegar al aeropuerto de Toluca porque no quieren que nadie los moleste. Que no van a decir ni dónde están hospedados porque quieren descansar. Ahí está. Touchdown. Yo creo que una línea ofensiva hermano. Una línea ofensiva, la neta. Los esquineros, mira, de modo Illinois, pues no es estelar, pero ahí la lleva. Aquí empatamos. Ya empatamos. Me costó jugármela en cuarta dos veces. Bueno, pero ahí estamos. Ahí vamos. Me encantó el pase de Jimmy a Rai Rai cuando estaba corriendo hacia la banda. Sí, fue un gran pase. Fue un pasesazo así de esos que... Que muy pocos corebacks pueden aventarse. ¿Qué vole tú? Ya llegó el Floki. Otra vez. No me vayas a hacer desconcentrar tú. No me vayan. La primera vez en la subiet processed restituyente. Bueno. Tu yas. Entonces, ambos czaremos desde la subiettividad baja balanza. Pero esta oferta Final. Tu-de projectskruchática previstos para el que se llamó hacia la acción. Conar Blanca' en el área. Y te respíen. Solo, dirás, sabrás. Todas puedes reconocer esto. Sin embargo, solo pasa con perspectiva los columnos. Qui descriptionaste la subiettividad baja haceид de la subiettividad. Si es posible que mató 순 sin triple cavern hacia différence. Podían decir qué porca ha leanamos sobre la subiettividad baja en incluge. Fútbol, fútbol, agárrala, agárrala Nooo ¿Qué opinión tienes de nuestros equipos especiales? Chingos, había provocado el fútbol Muy bien, los equipos especiales, Roby Gold Bien, no me gustó que falló un punto extra Que nos puso en aprietos, pero bueno, ya luego metió el gol de campo Y pues bueno, nos sacamos la espina, ¿no? Pero eso sí no me gustó Ray Ray McLeod está haciendo unos regresos que ahí les encargo Tiempo, tiempo Dios, pare No, no, no 49ers now are going to use the first of their timeouts It's just their first, so they'll have two remaining here Before we get to halftime On fourth down, here's Andy Leon to kick it away They punted three times in the loss last week As he sends this one away Me pro 0-9 Dice Jimmy Garocolo saldrá en el Azteca en modo guapo Va a tener Todo un club de fans ahí, vas a ver Clock rolling On first down, they go back to Mitchell They'll get this up to about the 44 Give credit to the defense for stringing that play out Ah, y la tenía, y la tenía La tiró Jimmy Garocolo saldrá en el Azteca que generará más expectativas Una sonrisa de Jimmy o un abrazo de goza Ay, no lo sé amigo Yo creo que Yo creo que La sonrisa de Jimmy G vuelve locas a todas las féminas Lo he notado hasta en mi mujer Así que este Duele, duele reconocerlo pero pues sí El señor es bello Y pues ni modo ¿Qué le hacemos? Bien, bien, ya estamos en distancia Ya estamos en distancia 19-bajo de problemas Dice Jimmy y G siendo todo un picaron el día del partido Touchdown ¡Sí! Sí, lo van a estar enfocando También ojo con Alfredo Gutiérrez Que yo creo que ahí va a estar Este, va a robar mucho foco Espero yo que ganemos holgadón Ojalá lo equipen los Niners Y si ganamos holgadón Es que lo metan aunque sea un snap ¿No? Algo así ¡Bien! Sí señor Vuela, 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 vuela Bien, vamos y recibimos Bien, ahí va, ahí va, ahí va Ya nomás se va a hincar creo Al medio tiempo ganando señores Vamos ganando Y bueno Equipos especiales Decían Así es El que no me gusta Ser equipo de De kickoff De despeje Nuestro calendario Se está poniendo bravo Aico Aprovechar estos juegos Para acumular victorias Sí, de acuerdo Mira Yo creo que este juego Este juego De lunes por la noche Tiene que ser ganable Tenemos todo a nuestro favor ¿No? Va a haber toda la afición Niner Vienen en carrera Los cardenales No están en su mejor momento Kyler Murray No sabemos si juega Y si juega Tampoco creo que corra tanto Como en otros partidos Y eso nos ayuda Este Los cardenales no son buenos Contra la corrida No son tan buenos Ese es otro punto a favor Luego de ahí siguen los santos Que los santos La neta están mal La neta Los santos no tienen No tendrían por qué ganarnos Pero bueno Pero atlanta ¿No? Este Luego viene Tampa Que creo que es complicado Aunque creo que también Se les puede ganar Y Miami Miami Si me da No sé qué Porque tienen la fórmula Para despedorarnos Que es un ataque aéreo Monstruoso Ahí está la bronca Sí, si juega También no nos podemos confiar Pero viene la revancha El martes vamos a amanecer Como líderes de la división Ya verán Ya lo dijo Hiddins Ahí nos vamos a ver señores En el liderato de la división Y de ahí nos tenemos que ya Encarrilar a A pelear la conferencia A empezar a pensar en la conferencia Ya no en Ya no en En la división ¿No? Que Minnesota Pues aguas Yo la neta Los únicos a los que se las compro Es a Minnesota Ya se los había dicho Creo que Creo que Filadelfia Iba a caer En cualquier momento A mí Yo no les compraba Su Este Yo no les estaba comprando A Filadelfia Su Su ofensiva Pues Vámonos Primero y diez Que jugadón La leí Perfecta La defensa Estaba mal Parada Si señor Por eso se las compro A los vikingos Si fue un jugadón Mi hermano La presentí Y sentía que por ahí era Y mira Si me salió Flipper Flipper There All of a sudden They've got a first down In the red zone Up the middle Here's Mitchell And they get to him Quick And he stopped Right around the 13 They follow up That gigantic Game With a Tini To pick On Swing yard Defensively 19-Bajo de Problems Dice Y creo que perdió Contra Buffalo No creo que Minnesota juegue También contra unos KCOSF O Miami Giles Si no Dice Primero y gol Si Le pasó a Arizona El año pasado O el antepasado También Iban muy chidos Y de repente Se desplomaron Y adiós La mayoría de los equipos Que se encarglan En la segunda parte Son los que La arman Chido Aguas con Tennessee Por ejemplo Ahí está Yusef Touchdown Si También sorprende Las victorias De Seattle Seattle No está tan mal Como todos pensábamos Yo a Seattle Lo veía así Sotanero En este momento De la temporada Y Están saliendo mejor Que los Rams Y que los Cardenales Eso si es De 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 reconocerle a Carol Y a compañía Porque la neta Así que ustedes Digan Un equipazo No tienen Y se las están Ingeniando 21-7 Señores Ahí vamos Por ahí se oye un ruido Pero es que es el Floki Mordiendo ahí Un juguete 19-Bajo de problemas Dice Los Rams Han sido un equipo Decepción Parece que no defendió Muy bien su título Y otro 0-9 Dice Los Rams Ya quedaron eliminados Super Cup Está lesionado Por cuatro semanas Y fuera de eso No tienen más variantes Los Rams Sin Copper Cup No tienen ofensiva Y luego Matthew Stafford Que también ha estado Enfermón Malón que diga Pues no No veo cómo La parte Copper Cup Solamente le lanzaron Cinco pases Tres completos Para menos Una yarda O sea Lo anularon Los carneros Ojo con eso 19-Bajo de problemas Dice Ni mi abuelita Santa ve a los Rams En players No ya se están quedando Muy rezagados Sin Copper Cup No tienen ofensiva Y si Stafford Va a estar ya Con problemas de lesiones Pero era el precio Que iban a pagar Los Rams Ellos sabían Ellos le apostaron Todo La temporada pasada A ser campeones Y sabían Que ese era el precio Que iban a pagar Se les vienen años Muy complicados A los No le llega a nadie Cuánto tiempo Dice Wilson J.R. En San Francisco Logró algún juego Con más de 100 yardas Como en Miami Si En el año de la pandemia Contra los Patriotas Se aventó un juegazo Que se lastimó el tobillo Pero tuvo un juegazo El señor ese El señor Jeff Wilson A mi me gustaba Jeff Wilson Pero pues bueno Prefiero a Christian McAfee La neta Ahí si Para que vean Otro 0-9 Dice Cuando va a jugar Frank Gore Con los cuadragésimo noveno S No, no va a jugar hermano Recuerda, el contrato que hizo fue por un día nada más Pero fue simbólico Son los delfines de San Francisco O los cuarenta y nueve de Miami Está ahí papá bien ¡Bien! ¡Sí! Sí, es agente libre Vamos ganando mi anogue Si es agente libre, sí se puede contratar Todo el tiempo Solamente intercambios ya se acabaron ¡No! Todo por estar leyéndonos Se me fue, pensé que iban a ir por el gol de campo Y me agarraron mal parado ¡Carajo! Íbamos bien anoguez Ya le ganamos a Seattle Falta ganarle a Arizona Y hay que ganarle los dos ¡A los dos! ¡A los dos! Creo que va a ser una buena línea, ¿no? Creo que eres exactamente correcto Pero creo que si pueden quedar agresivos Y mantenerlos en sus hielos Deberían estar así La última rueda tiene 3, ahora son 2º y 7º Garofalo quiere traer ¡No! ¡No! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tira ese pase Floki? ¿Por qué hice eso? Dice ¿A qué crees que se deba nuestra falta De contundencia en zona roja esta temporada? No sé, creo que Falta de idea de Cómo utilizar las armas ahí hermano Yo siento que es por ahí la onda ¿Pueden creer cómo se me complicó el juego? 2-0-9 Dice Mejor tú tienes de coordinador ofensivo a Floki que Shanehan que no tiene ningún apoyo Jajaja Eso sí Jajaja Jajaja Un ratito Fácil Lo van a intentar Jajaja 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 Parece que parece que se equivocan ahí los árbitros Jajaja Al mandar eso Al no marcarlo Jajaja Ya sí Ya ni me digas hermano Chales Jajaja Jajaja Es que mi línea no bloquea Adiós Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Pausa de los dos minutos Eso es lo que voy a intentar amigo, te lo prometo Bien, digo bien, bien, jala ¡Eso! ¡Sí! Puros riñones Ahí está, ya casi los tenemos Ya casi estamos a un primero y diez señores Casi ya, casi un primero y diez más Métro 0-9 Dice De Evo Samuel era nuestra navaja suiza la temporada pasada Y en esta con tantas armas no luce tanto solo como puro receptor Y está chido, ¿por qué no podíamos depender tanto de un solo hombre? Ya le creo a Shanehan que decía que desde la temporada pasada estaba listo para jugar Primero y diez Primero y diez Primero y diez hablando de Divo ¡Ya lo tenemos señores! ¡Sí señor! También Banks está imparable Yo le creo a Shanehan que decía que desde la temporada pasada esta vez Pues sí, pues Aaron Banks parecía que iba a ser un boss y no Resulta que el señor Aaron Banks es un jugadorazo No ha permitido una sola captura Ni un solo golpe al core Recuerda que esta temporada Eso es realmente de destacar Si no, ya no nos vamos a arriesgar ¿Están de acuerdo? Sí, bueno Si no, nunca más Ya ya ha llevado un par de minutos D from the clock Y ya han ceSE ¡Ya ha quedado de dos Y en este 없이 ¡Felica! ¡Suscríbete! ¡Ninguno, hermano! A ninguno le he pegado así exactamente, ¿no? ¡Pero ganamos! 24-17, todavía les metí 3 Para que quede más holgado el marcador ¡Ahí está! Señores, lo vieron en Canal 49 ¡Ganamos! Vamos a ganar en el Azteca este lunes por la noche Contra los Cardenales de Arizona Y nos ponemos con récord ganador Aquí en Canal 49 Y en la vida real Vamos con récord ganador Y podemos estar en primer lugar de la edición ¡Ahí está! 207 por aire, 82 por tierra Casi 8 y alas por... Y a un balón que me robaron Bueno, que yo lo perdí ¡Señores! De verdad es un gustazo estar aquí ¡Qué chido que sí se conectaron! Ya saben que pueden ver la repetición En YouTube el sábado ¿No? Ahí para que se vea toda esta charla Y que allá no vieron Gracias Gil Martínez Mr. Cross Alex Cap ¿Quién más anduvo por ahí? El Divo ¿No? 19 The Problems ¿Quién más? ¿Quién más anduvo por ahí? 209 Dice ¿Dónde nos vamos a ver? El Casap Geraldoche A Nos vamos a ver De una vez les aviso Antes de cortar transmisión Y despedir Nos vamos a ver ahí afuera En la estructura Del Sol Rojo En el Estadio Azteca 2 y media de la tarde Voy a estar ahí La que está afuera No adentro del estadio La que está afuera Ahí nos vamos a ver Supongo que ahí se van a juntar Un montón de Niners Ahí voy a andar yo también Ahí nos vemos 2 y media de la tarde Y hasta que se abran las puertas Para poder entrar A todas las actividades Que va a ser 3 y media Ahí nos vemos Ahí nos saludamos Ahí armamos el Mega Gun Niners Y voy a llevar Algunos regalitos Para todos ustedes Así que ahí los veo Carnalitos Un abrazote Despido Youtube Despido Twitch Cuídense mucho Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Colliners